El problema con dar múltiples oportunidades a la misma persona que te sigue hiriendo es que le alimentas la idea de que lo que estás haciendo no es tan grave porque de lo contrario ya tú te hubieses marchado. Totalmente, a la hora de dar una segunda oportunidad, bueno, hay dos cosas importantísimas que tienen que pasar para que dar esa segunda oportunidad valga la pena. Y la segunda cosa que voy a mencionar es la más importante y puede que te sorprenda. Pero bueno, la primera cosa que tiene que pasar para dar una segunda oportunidad es que la persona tome responsabilidad, que entienda el error que cometió y bueno, que tome responsabilidad para subsanarlo. Si no toma responsabilidad y se hace cargo, ni vale la pena. Y la cosa número dos que tiene que pasar para que dar una segunda oportunidad valga la pena y bueno, puede que te sorprenda esto e inclusive puede que suene un poquito fuerte. Pero bueno, la persona tiene que sufrir. Primero, porque los seres humanos lamentablemente muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces, si la persona no siente esa ansiedad a la pérdida, no tiene motivos para cambiar. Y segundo, precisamente, los seres humanos funcionamos por recompensa y castigo. Entonces, si yo me quedo, estoy premiando a la persona por hacer algo que está mal. Entonces, tiene que sufrir. Como diría señorita Laura, ¡Que sufra el desgraciado! ¿O era que pase el desgraciado? Bueno, uno de esos. Pero todos modos, el sufrimiento es un muy buen maestro. Así que dale la oportunidad de que sufra para que pueda mejorar. Hay que pasar por ese sufrimiento para cambiar muchas veces. Espero que ayúdenos en la próxima. En la próxima. ¡Chau!